bueno me pregunta básicamente lo que te he dicho antes si las pruebas efectivamente han tenido algo que ver o pueden tener algo que ver en que venga o no al real madrid yo el tema de pruebas médicas es algo que pregunté también al entorno de jalan tanto al padre como a la persona que me gestionó esa entrevista que es de mi máxima confianza y me dicen que en ese sentido que están muy tranquilos porque están haciendo las cosas bien en ningún momento me dicen ni que las haya pasado que ojo que no sería de extrañar por ejemplo con rüdiger ayer dio juanfe que los doctores le van a visitar son pruebas son pruebas lo que le van a hacer entonces no hay que descartar que lo mismo y no me han querido dar ni un sin y no pues a lo mejor me hace sospechar que a lo mejor hay algo de las pruebas médicas ya 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 vale 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 pues mira a ver espero que esto responda a tu pregunta